Seguimos con el básquetbol para ver imágenes del triunfo de Ferro por el torneo federal de básquetbol. Le ganó a cinco saltos en el Mariano Riquelme. Victoria del equipo conducido técnicamente por el Tati Andrés del Sol. Fue 72 a 68, final cerrado para una nueva victoria de La Maquinita que está prendido en los principales puestos de la clasificación y que seguramente va a llegar de buena manera a los playos porque tiene jugadores de jerarquía, de experiencia sobre todas las cosas y si no aparecen lesiones durante la competencia va a llegar fuerte para lo que van a ser los momentos de definición del campeonato. Buena participación entonces del equipo de Ferro que está haciendo su primera experiencia en la categoría con un equipo nuevo. Sí, pero con jugadores que conocen de esto como Prandi, como el Chuzo Román González, como Sincón y entre otros jugadores que ya tienen pasado incluso por el Torneo Nacional de Ascenso y alguno en la Primera División. Y alguno en selección argentina. Claro, campeón olímpico. Exactamente como el Chuzo González que refuerza ya hace varios meses el equipo de Ferro y me parece que lo han traído para esto, para jugar este tipo de torneos. Fue 72 a 68 nomás la victoria de Ferro que de esta manera sigue haciendo fuerte de local donde ha ganado todos sus partidos, no perdió en esta condición y cuando sale la ruta algo se trae siempre, ¿no? Y la media inglesa da, cierran los números para el equipo de Tati del Sol que volvió a ganar por la fecha 7 de la competencia.